Dentro de esta tarea que voy a asumir, debo de cumplir con el plan de desarrollo de nuestras metas de la Secretaría. Nosotros vamos a abordar todo lo que tiene que ver con restauración, con la conservación de cuencas hidrográficas, todo lo que tiene que ver con la política pública animal, ecohuertas, estamos trabajando también fortaleciendo los viveros, estamos trabajando sobre lo que son los bosques urbanos, de esta misma manera también estamos trabajando todo lo que tiene que ver con economía circular. Para nosotros es un gran reto en este momento la COP16 que está a cargo de Cali y estaremos con todo el equipo de trabajo que tenemos a nuestro alrededor de la Secretaría, con las tres subsecretarías sacaremos adelante todas estas metas que la gobernadora en su gobernación pues obviamente es lo prioritario.